de extorsiones y amenazas. Incluso a nombre mío han hablado a muchos lugares diciendo que me ha accidentado o que estoy pidiendo alguna cosa o que necesito dinero. Pues no es mi estilo, más bien es un estilo personal, pero ha habido muchas personas que de diferentes teléfonos han estado hablando y buscan involucrar, ya sea parroquias, a personas de buena voluntad, a religiosas, que se tiene que cuidar. En muy diferentes ocasiones ha habido intentos de extorsión. Utilizando mi nombre o el nombre de algunos obispos, desgraciadamente algunas personas se han caído en esta extorsión. Hemos hecho denuncias, pero van cambiando constantemente de números telefónicos. Entonces es un llamado a que tengamos cuidado, a no dejarnos extorsionar. Hablan a veces de que tuve un accidente, de que les va a llegar algún paquete, pero esto no es de ahora. Últimamente se ha intensificado y ahorita lo tocaba por el tema del evangelio, de cómo muchos van quedando a la orilla del camino y se van buscando otras formas fáciles de vivir.